Bueno, es el dilema de la última cama, fue un debate que ya se vivió en Europa y que comienza a presentarse en nuestro país, como lo veíamos en la nota, donde los médicos debieron hacer frente a esta compleja decisión. ¿Qué hacer en el caso de que se deba priorizar a un paciente crítico por sobre otro, por la falta de ventiladores o camas UCI? Para conversar de este tema, invitamos al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Porque usted es uno de los redactores de la guía ética que ya está implementada, me decía usted, en Chile, que es este documento que tengo en mi mano, y que en el fondo ya está ordenado o establecido. ¿Cuáles son los derechos del paciente a la hora de recibir una última cama o no? Exacto, estos lineamientos éticos tienen que ver con el periodo de pandemia. Entonces, junto con afectar a los pacientes, tiene que ver con la organización que se da a un país para enfrentar una pandemia. De hecho, yo les comentaba antes que el documento se ha traducido por la OMS a varios idiomas y que está también entonces entregado a distintos países que están enfrentando la misma dificultad que nosotros. ¿Y cuáles son entonces los principales principios que se deben guiar en los médicos para tomar esa decisión tan difícil? Bueno, hay cinco principales principios que ordenan el documento. El primero tiene que ver con la información a que la sociedad tiene que estar sujeta, el derecho a tener información, el derecho a datos fidedignos. El segundo tiene que ver con la protección del equipo de salud. En ese sentido, es muy importante, como usted se puede imaginar, que el equipo de salud sea protegido para que pueda permanecer trabajando en una pandemia que es larga y que tiene mucha intensidad. El tercero tiene que ver con el respeto a la información y a la dignidad de las personas. Nosotros hemos visto situaciones muy lamentables en donde se ataca gente o lugares donde puede haber personas con COVID positivo. El cuarto punto, estamos en la mitad de esta situación, es la gestión hospitalaria. En una pandemia uno tiene que tener una ética de la programación, ya lo decía el ministro, traer nuevos ventiladores, reacondicionar nuevas áreas para poder atender pacientes. Una gestión que haga que el crecimiento en la oferta hospitalaria sea suficiente para atender toda la demanda. Pero, rector, a la hora de que efectivamente pase esa situación, usted decía que de aquí a 10 días podía ocurrir que tuviéramos el dilema de la última cama, de acuerdo a cómo va la pandemia. Hoy día el ministro Mañalich lo descartó, por un lado, pero si tuviera que tomarse esa decisión, ¿por qué se prioriza a un paciente sobre otro? Así, en lo que es la esencia de esta guía. Sí, un poquito antes de eso, el quinto punto para finalizar los cinco alineamientos tiene que ver con la admisión de los pacientes al hospital. Sí. Nosotros sabemos que entre el 5, el 7, hasta el 10% de los pacientes que tienen infección pueden ser hospitalizados. Y un porcentaje importante de ellos van a cuidados intensivos. Mónica, no todo paciente que haga cuidados intensivos, por ejemplo, necesita ventilador. Hay algunos que van a cuidados intensivos y que van a recibir cuidados paliativos producto de sus enfermedades de base. Hay otros que sí van a requerir ventilador y el ministro ha dicho que van a llegar más ventiladores, se van a reconvertir más áreas hospitalarias. Entonces nosotros esperamos que no tengamos que tener ese dilema de qué paciente está por sobre otro. Para no tener ese dilema hay que tener suficiente espacio, hay que integrar el área pública con el área privada, hay que gestionar en forma completa la disponibilidad de recursos. En otros países esto se ordenó desafortunadamente por edad. Los que tuvieran más de 65 años tenían menos probabilidades de tener una cama crítica que los que eran más jóvenes. ¿La edad cuenta en Chile? La edad es un factor más, pero no es el único factor de ninguna manera. ¿Pueden discriminar a una persona adulto mayor? No, porque una persona de 85 años puede estar perfectamente más sana que una persona de 60 años en términos de condiciones básicas, en términos de enfermedades crónicas. Por eso cada grupo de cuidados intensivos tiene lineamientos más específicos. Lo que nosotros hemos descrito son líneas generales que iluminan de manera amplia. Pero los intensivistas, los especialistas en cuidados intensivos tienen algoritmos y tienen flujogramas que dicen qué paciente tiene más riesgo que otro. Porque posibilidades tiene más probabilidad de sobrevivir. Exacto, y lo que uno tiene que hacer para administrar bien la medicina es darle el tratamiento adecuado a quien lo requiere, no sobretratar y darle el tratamiento adecuado a quien tiene también más posibilidades de salir adelante de la enfermedad. Rector, nos queda súper poquito tiempo. Una última pregunta, el derecho de decir adiós. Es un derecho que también ha sido muy popular en Italia, donde murió mucha gente sin poder despedirse de su familia porque estaban en aislamiento. ¿Eso cómo va a administrarse en Chile? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta porque nosotros desde la Universidad Católica hay un trabajo con la Universidad de Chile, con la Universidad de Tarapacá, la Universidad de la Frontera. Acabamos de presentar en la mesa social, y ha sido aceptado como un documento oficial, una guía de acompañamiento y de acompañamiento del paciente crítico y de duelo a los familiares. Y lo que hemos dicho es que toda persona tiene derecho a tener a sus seres queridos cercanamente, con todas las medidas de seguridad y con pocas personas, por supuesto. Se entiende que la contagiosidad del virus es muy alta, por lo tanto hay que restringir a pocas personas. Pero también la persona tiene derecho a tener un acompañamiento espiritual dependiendo de sus creencias, porque ninguna persona tiene que morir en el abandono, en la soledad, y los deudos, los familiares tienen que saber cuando su pariente, su ser querido fallece. Tienen derecho a verlo en una última mirada y a saber en qué condiciones terminó sus últimas horas de vida. Muy bien, rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, buenas noches. Buenas noches.